Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.7%. Estación Sinacantepec, cuenta con estacionamiento y bahía de ascenso y descenso, escaleras eléctricas, andén de 200 metros de longitud, para recibir dos trenes de cinco carros cada uno, avance de la estación 97.6%. Vía y Catenaria, se han instalado 27 kilómetros de vías y 23 kilómetros de Catenaria en el tramo 1. Viaducto 2, se cerró el viaducto con la colocación de las traves prefabricadas entre los apoyos 42 y 42A, con una longitud total de 4.7 kilómetros. Viaducto 4, las columnas más altas del proyecto son de 70 metros y se encuentran a la altura del camino a Chalma. Estas columnas son más altas que el Monumento a la Revolución. Bitúnel, se ensambló el segundo tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Frente 8, segundo cruce de la autopista. Una vez montadas las traves, se procede con la instalación del diafragma que une las traves paralelas. Una vez terminado, se colocarán las tabletas, losa, banquetas y faldones. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en lado norte de la estación. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.8%. Material rodante. Los trenes cuentan con un sistema de conducción automático con tecnología innovadora, que lo convierte en un medio de transporte cómodo, ecológico, rápido y seguro. Todos los ejes de los trenes son motorizados con freno que regenera electricidad al frenar. Obras inducidas. Con las obras complementarias se ha mejorado la capacidad de desalojo de agua de lluvia, como en el caso de San Mateo Atenco, donde se construyeron 1.4 kilómetros de obras de conducción para mitigar los problemas de inundación en esta demarcación. Viaducto 2. El proceso constructivo especifica la colocación de prelosas y faldones, que sirven de simbra para el colado de la loza de compresión sobre la que transitará el tren. Terracerías 2. Se continúa con la colocación de muros prefabricados para el confinamiento y la construcción de cunetas para el desalojo de agua pluvial. Tramo 3. 17 kilómetros, avance a la fecha 52.2%. Traslado de piezas. Todas las piezas prefabricadas para el tramo 3 se elaboran en Texcoco y el traslado es coordinado con las autoridades de vialidad exclusivamente en horario nocturno. Frente 8. Segundo cruce de autopista. La obra civil concluye con el colado de la loza de compresión. A partir de esta actividad, se entrega para la instalación de vía y catenaria. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en el lado norte de la estación. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros, avance a la fecha 98.9%. El Centro de Control y Operaciones del Tren es uno de los más avanzados y cuenta con monitoreo en tiempo real. Es el cerebro de todo el sistema ya que a través de este se vigilará la operación las 24 horas. La nave de taller está terminada para su equipamiento. Se instalaron los marcos de las estructuras para el torno rodero y la cabina de pintura. Viaducto 2. Se construyen los topes sísmicos para proteger la estructura del viaducto durante los temblores. Las actividades finales de la obra civil en los viaductos son la colocación de faldones y el colado de banquetas. Con el colado del claro 4242A, el viaducto ya tiene continuidad en 32.6 kilómetros desde Sinacantepec hasta las terracerías 3. Viaducto 4. Se continúa con la colocación del acero de refuerzo en el penúltimo claro de este viaducto, con lo que se cerrará el tramo 1. Vía e instalaciones en bitúnel, avance 43%. Bitúnel. Se cuelan las banquetas para el acopio de materiales de vía y se avanza en la colocación de anclajes para las ménsulas de instalaciones. Tramo 3. 17 kilómetros, avance a la fecha 52.2%. Frente 2. Carretera Federal. Se inició el montaje de columnas prefabricadas. Estos trabajos solo se realizan de noche. Frente 21. Industria Militar. Se reactivó el colado en sitio de columnas en zonas inaccesibles para elementos prefabricados. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros, avance a la fecha 99%. Talleres y cocheras. Se continúa con el habilitado e instalación de estructura de acero para el torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3. Se trabaja en el colado de la loza de soporte para la vía y se avanza en los rellenos del estribo donde inicia el viaducto 4. Viaducto 4. Se colocó el concreto en la primera fase del penúltimo claro del viaducto. Vía e instalaciones en bitúnel, avance 43%. Bitúnel. Se instalan las ménsulas de soporte para instalaciones de señalización, telecomunicaciones y control. Tramo 3. 17 kilómetros, avance a la fecha 52.2%. Frente 2. Carretera Federal. Se colocaron seis columnas prefabricadas y un capitel en este frente. Obras complementarias. Se sustituyó el paso peatonal original en la zona de casetas por la interferencia con la obra del tren y se construyó una nueva estructura metálica con 63.43 metros de longitud, 6.50 metros de altura y 48 toneladas de peso. Pip la venta. Se concluyeron los colados de loza de rodamiento y parapetos del nuevo puente. Terminal Observatorio. Aquí se unen las líneas 1 y 12 del metro, así como la terminal de autobuses del poniente y paraderos de diversas rutas de transporte público. Es así que el Tren Interurbano México-Toluca dará servicio a más de 200.000 pasajeros diarios en mejores condiciones de movilidad. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Medio ambiente. Conforme al trámite establecido, la SCT presentó a Semarnat las garantías que aseguran el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Resolutivo de Impacto Ambiental. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.1%. Topes sísmicos. Para los viaductos de este tramo, de los 2.192 topes sísmicos se tienen 2.144 ya colocados. Estos elementos tienen la finalidad de limitar los desplazamientos de las traves durante los sismos. Viaducto 4. Se realizó el tensado de cables de preesfuerzo en la primera etapa y se coló el concreto de la segunda fase del penúltimo claro. Además, se colocaron las ménsulas de apoyo para el último movimiento de la autocimbra en el tramo de cierre. Vía y catenaria. Avance a la fecha 43.2%. Se continúa con el montaje de postes, ménsulas y cables de la catenaria. Se avanza en los trabajos de replanteo para la próxima colocación de vía. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Muro mecánicamente estabilizado. Para dar espacio a los apoyos del viaducto en el Frente 2, fue necesario ampliar dos carriles de la Carretera Federal México-Toluca, donde se construyó un muro de contención de un kilómetro de longitud y 15 metros de altura en el cual se colaron 1.339 micropilotes de concreto reforzado de 22 metros de profundidad. Frente 2. Carretera Federal. Se continúa con el montaje de columnas, capiteles y traves prefabricadas en este frente. Los montajes continuarán en horario nocturno hasta el próximo 18 de diciembre por seguridad de los usuarios de la autopista. ¡Suscríbete al canal!